Bien, pero estoy un poquito más nerviosa que las otras galas. Contame un poco de vos, Coti, ¿cómo le estás pasando? No, estoy bien. Por ahí como que tengo unos bajones que me pasan... Afuera me pasan muy poco, pero acá como que se... Se hace todo mucho más tenso, entonces como que por ahí me agarra esos bajones, pero siempre agarro mi rosario, me pongo a rezar y se me pasa. Igual como siempre les digo, chicos, es una vez en la vida. Disfrútenlo. Esta experiencia que están viviendo los va a acompañar al resto de sus vidas. Es muy fuerte lo que uno vive en pocos meses ahí adentro. Así que, más allá de que es una competencia que todos quieren ganar, que todos dejaron sus vidas, como siempre les digo, disfruten, disfruten, disfruten. Piensen siempre qué millones de personas quisieron estar ahí. Y algo vio Gran Hermano en ustedes que les dijo, sos vos, para entrar. Así que el momento es ahora. Remil agradecida. No, total, total. Y ustedes nominan y la gente saca. Besa. Cada domingo. Bueno, Coti. Decime, Santi. Mirá todos esos participantes que tenés a tu costado porque fueron al confesionario y esta semana ellos han decidido que vos, Coti. Estás nominada, Coti. Estás nominada. Es tu primera vez, ¿no? Sí, sí, sí. La primera. Sí. Hasta el momento. Daniela nominada.